El artista plástico Juan Soriano, originario de Jalisco, es una de las figuras más icónicas en el arte mexicano del siglo XX. Se destacó por su carácter experimental, creó una estética inclasificable que aplicó en sus pinturas, esculturas, gráfica y escenografía. A lo largo de su trayectoria se interesó y recibió influencia de las artes populares, así como del cubismo, el expresionismo alemán y el fobismo. Sin embargo, encontró en la corriente abstracta una vertiente cercana a su temperamento que lo llevó a crear un lenguaje propio entre el realismo y el romanticismo. En sus constantes viajes a Europa, conoció el movimiento surrealista, el cual también influyó en su estilo. Siempre cercano a Limbal, en 1959 celebró sus 25 años como artista con una magna exposición en el Museo de Arte Moderno y en 1966 presentó su primera gran exposición escultórica en el Palacio de Bellas Artes. Para celebrar los 100 años de su natalicio en 2020, el Museo de Arte Moderno realizó el repositorio digital Memórica, dos exposiciones virtuales y un ejercicio visual centrado en la pieza El pez luminoso de 1956. El Mam resguarda 17 obras del artista, desde retratos y escenas realistas con toques fantásticos de los años 40, pasando por sus telas semi-abstractas resultado de su viaje a Europa, así como parte de su obra escultórica de la que sobresale El pájaro de dos caras. A 15 años de ausencia, Juan Soriano, también llamado el Mozart de la pintura, el artista de la rebelión y la libertad, sigue presente en la historia del arte contemporáneo a través de su legado. Gobierno de México